Hay referencias en el comentario cotidiano, pero es muy difícil encontrar precisiones cuando se habla de política sobre un tema importante que tiene incidencia sobre nuestra vida cotidiana. Oscar Agudara Vini, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué es el narcotráfico, Oscar? El narcotráfico, la inseguridad, la violencia y la mezcla de furia, impotencia, bronca que tenemos todos. Yo me recibí en el año 70 en médico y desde el año 70 a esta parte el crecimiento del narcotráfico en Argentina fue este. Los vaivenes de la conciencia nuestra frente al narcotráfico son así, son espasmódicos. Sugiero dos cosas básicas, porque nos saca de quicio pensar que es una cosa que nos pasa solamente a nosotros, que somos algo así como el traste del mundo. Lo primero, y además es muy fácil de hacer, si vos en un buscador Bungle pones inseguridad o cómo está la inseguridad, en Montevideo, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Bogotá, Venezuela, Miami, Nueva... Los indicadores altísimos. Los indicadores son altísimos, no estamos en el peor de los lugares. El narcotráfico tiene una eficacia en todo el mundo occidental fenomenal, creo que hay que aceptarlo. Un alto grado de rentabilidad. De rentabilidad. Poca inversión, poca venta. Sí, y tiene un marketing y un discurso que penetra en todos los sectores de la población, no son las clases pobres. Ahora, al lado del narcotráfico hay otra ecuación social. Porque si vos y yo fuéramos faloperos cocainómanos, no andaríamos peleándonos a los tiros. Acá la pelea a tiros es entre sectores del narcotráfico, vinculados a la exclusión social, y los otros, los que todavía tenemos un poquito, un laburo o algo. Esta es una ecuación. Es una ecuación que no logran resolverla en ninguna de las ciudades de América Latina ni de Europa. Recientemente visitó a Lula, una funcionaria muy importante vinculada a Naciones Unidas, porque tiene miedo de que Lula, desesperado porque se vienen los Juegos Olímpicos, haga un desastre con los narcos. Vayamos a los remedios, que mucha gente nuestra llena de bronca, no solo nuestras derechas, tienen. Remedio número uno. Y si agarramos un montón de pibes de la villa y los masacramos, con un escuadrón de la muerte, muy bien, vamos a la Villa 31, ¿a cuántos matamos? Vamos a suponer que asesinamos a 3.000 chicos entre 12 y 18 años, y los que vienen con los 11 y los 10 entran a la universidad de los narcos y van a salir con más armas y más poder. Segundo, y si nos metemos presos a todos, la misma ecuación. Estas ecuaciones, los escuadrones de la muerte, bajar la edad de imputabilidad hasta los 3 años, todo esto ha sido probado en todos estos países. Y en ninguno funciona. Si nosotros como país queremos probar el remedio, estamos en nuestro derecho torcido, pero estamos. Esta es una ecuación. Ahora, vayamos a lo que sí funciona. ¿Qué es lo que funciona y cuál podría ser la diferencia entre Brasil y nosotros? En narcotráfico, violencia, tiros, tumbar helicópteros, armamentos nos ganan 10 a 1. Los nuestros todavía andan con revolvitos de bajo calibre. Brasil lo que sostiene es, mejor que nosotros, son políticas que si bien no combaten al narcotráfico, lo airan un poquito. Educación, trabajo, protección del patrimonio nacional. Además, recuerdo la película El Padrino, a veces la denominación específica, mafia, narcos, evade una definición estructural importante. Son empresas. Son empresas. Con ejércitos como tales y con ejércitos privados. Con ejércitos privados. Señores empresarios que seguramente los dueños de esas corporaciones no tienen nada que ver con el pibe del barrio. No tienen nada. El pibe del barrio es un pobre consumidor. Sí. Mientras que el gran beneficiario, en distintos salones y en lobbies de influencias, tiene presencia interesada. Mi mujer acaba de llegar de un congreso en México. Lo nuestro al lado de México es demasiado pequeño. En México ya se sabe con nombre y apellido quiénes son los grandes campos. Tienen poderío por encima del Estado. Así como en una época Don Pablo Escobar y demás eran un poder casi paraestatal, en México son supraestatales. Ahora, la cuestión en nosotros es que, y vuelvo a la conciencia espasmódica, en general nosotros las capas medias reaccionamos cuando matan a uno de los nuestros. Uno de los nuestros es un jugador de fútbol recientemente y demás. Es decir, el asesinato permanente de gente humilde a nosotros no nos mueve. Por lo tanto, no nos mueve ningún sentimiento en contra de la exclusión y la violencia social. Que es la solución de fondo. Exactamente. Una pregunta más sobre este tema para entrar en otro, tal vez relacionado a un aspecto de colaterales. ¿La DEA combate el autotráfico o es una organización que de algún modo, como algunos investigadores, tiene vínculos con él? Mira, una persona para mí intachable y creo que también para vos Juan Gelman, recientemente escribió un artículo. Vos sabés que en Afganistán se cultiva el opio para la heroína. Estos talibanes, después de ganar a los rusos, quemaron todos los cultivos de amapola. Llegó a Estados Unidos, lo primero que hizo fue restablecer los cultivos y multiplicarlos por 10. Juan Gelman dice que ya los marines norteamericanos están consumiendo heroína a pasto. Ahora, usted lo está diciendo Juan Gelman como que Estados Unidos no solo buscó invadir Afganistán por el control de petróleo, sino para tener el control absoluto del tráfico de heroína. Entonces, se considera, no, te puede gustar o no, voy a mí, que la CIA y la DEA son como los grandes coordinadores de este formidable negocio, que no solo es un cash enorme, sino que es un instrumento de control y de manipulación social fenomenal. Fíjate que nosotros estamos enloquecidos por una cuestión del narcotráfico y de la inseguridad. Es decir, es muy fácil enloquecer a un país manipulando la inseguridad. Barack Obama está en China. China tiene fuerte influencia hoy, más allá de lo que se diga públicamente, sobre la economía norteamericana. ¿Cuál es la situación? La situación es, y vos sabés que yo he sido y sigo siendo un entusiasta, del símbolo de cambio con Bush que es Obama. Y volvamos a decirlo, no es Obama porque Obama es simpático y a nosotros nos gusta. Es un Obama que está siendo realista con los grandes centros de poder, de esto que estamos llamando multipolaridad. Y China es algo así como el acreedor absoluto de los Estados Unidos. China es un gigante que se maneja con una extrema cautela, no hace un solo movimiento de fuerza. Pero si lo dijéramos a la manera porteña, podríamos decir que Obama fue al pie. Es un sub, ¿no? Poder disfasorio antes que batalla. La información que yo tengo es que tenemos una ebullición de cosas internacionales. Se ha ido Simón Pérez de la Argentina, esto ha motivado... Mucha polvareda. Mucha polvareda. La presidenta nuestra ha hecho dos gestos. Cuando de alguna manera se le pidió que condene a Irán o a la amistad con Chávez, ella dijo, la Argentina elige a sus amigos. Y la presidenta no dijo media palabra sobre la cuestión de Gaza ni demás, pero dijo, estamos por la búsqueda de algún tipo de salida pacífica en Medio Oriente. Sigue buscando el equilibrio en la Argentina. Pero me quedó picando, Oscar, una pregunta de la referencia anterior. ¿Obama está gobernando Estados Unidos? ¿Obama hace lo que tiene pensado como programa del Partido Demócrata? ¿O está sujeto a otras interferencias? Mi impresión es que hace lo poquitito que puede. La pulseada por el tema de la salud pública norteamericana ha sido feroz. Hay carteles de él considerando que Hitler la ha ganado un poquitito. Vos pensá que si Obama genera ciertas políticas de paz, eso significa patear el negocio de la industria magnetística. Entonces, lo que nosotros no estamos viendo es qué tipo de pulseada hay de Obama con ellos y de ellos con Obama. Oscar Agudera Brini, gracias por estar en La Señal. La Señal Internacional la semana que viene con otro programa, metiéndonos a fondo en la actualidad del continente y del mundo.